Hola, bienvenidos de regreso. En este episodio tengo a Dayana Mendiola en Hablando Claro con Caleb. Gracias por estar. Estoy con mucho gusto aquí a tu lado apoyándote y pidiendo, dándole gracias al Eterno por la oportunidad que me das de poder expresarme a través de tu canal. No, muchas gracias a ti porque en sí hay muchas preguntas, hay muchas personas que se quedaron dentro de ellos confundidos, asumiendo diferentes cosas, inventando cosas. Exacto. Y yo creo que es muy importante poder sentarnos con calma y hablar, ¿verdad? Ya ha pasado un año del fatídico de ella. Entonces, pienso que es un momento, el momento de poder expresarme porque no me quiero sentir como que me estoy excusando o de pronto diciendo, oh no, déjame te explico, no estoy fuera del asunto porque no me quiero reivindicar. O sea, lo que sucedió, sucedió y no me quiero reivindicar. Una de las razones por las que acepté tu invitación es porque creo que es el momento de contarlo y de no verse como que me estoy reivindicando o que estoy en la posición que estaba antes porque no es lo que deseo. Pero sí es bueno responder a las preguntas que tienes al respecto. Ok, y vamos a entrar en eso, pero primero yo te introducí como Diana Mendiola. Muchos te conocen como Bathsheba. O sea, y para ellos quizás son dos personas diferentes. ¿Cómo pasaste a Diana Mendiola a Bathsheba? Bueno, mi rabino, en los estudios, yo empecé a estudiar Torah, Torah Kabbalah en el 2007 y empecé a estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea. La Biblia en la perspectiva hebrea es muy diferente a cuando tú haces el estudio bíblico del que todos conocemos como teología o de una escuela dominical. Nos vamos directamente a lo que son los símbolos en hebreo y los símbolos codificados o lo ocultos de la Biblia. Que lo oculto es lo que es Torah Kabbalah, pero que toda la gente lo conoce como Kabbalah ocultismo, pero porque no conocemos el Biblio. Y estudiando, pues cuando se estudia con un rabino, con un maestro, ellos toman tu personalidad y buscan el nombre que formatea o lo que tipifica tu personalidad. Detrás de cada personalidad hay un nombre, que fue el nombre con el que el Eterno te creó desde el principio. Está oculto dentro de la Biblia. Tu nombre aparece dentro de la Biblia. Entonces ese nombre fue el que apareció dentro de mi entorno. Pero yo lo tenía ahí escondido. Cuando ocurre el problema, yo lo saco a la luz tratándome de esconder de los religiosos que me perseguían. Y es donde aparece Bacheva y traté de sacar Diana Mendiola y colocar Bacheva, pero fue bastante imposible. Sí, como quiera la gente. Cuando la gente quiere averiguar, ellos encuentran lo que están buscando. Sí, yo me escondí, huí, corrí, tuve mucho miedo. Yo sabía que eso iba a pasar y yo traté de escapar. Nunca había sentido tanto miedo como cuando enfrenté salir de la religión evangélica. ¿Y por qué el miedo? Los últimos años que yo estuve en la institución evangélica, yo fue una persona muy movida en todo lo que fue el trabajo ministerial. Yo no llegué a la iglesia evangélica a sentarme a una silla. Yo desde que yo llegué y comenzaron las administraciones, yo tuve líderes, mis primeros líderes espirituales en Colombia y en Estados Unidos. Fue gente que tenía experiencia ministerial y tenía un llamado. Yo fui enseñada por maestros cristianos muy acordes, muy puntuales, muy marcados. Que si yo era radical en mi enseñanza, porque mis maestros, yo no conozco otra religión. O sea, yo estaba perdida y de todo ese mundo oscuro vine a los caminos del Eterno a través de la iglesia evangélica. Yo no tengo otra enseñanza. A mí no me formatearon tanto en la forma que se viste así, que se peine así, que se... no. Pero en lo que es servir al Eterno, cómo se le sirve al Eterno, yo fui muy marcada por mis maestros. Yo tuve pastores radicales, pero no radicales en cómo te ves. Radicales en la forma de comportarme, no robar, ser íntegra con la ofrenda. Si usted pide para esto, es para eso que lo vas a gastar. Y mis mentores fueron... Entonces, eso es la enseñanza que tengo. No la negocio, ni trato de... A ver, ¿qué te parece? Vamos a ver si se puede negociar. No. En esas áreas yo soy muy radical, aunque tú me veas así muy arreglada, muy linda, muy... Yo soy radical en esas cosas. Con el dinero de la gente no se juega, con el dolor de la gente no se juega. O sea, si voy a dar una palabra propética, es la palabra propética que te tengo que dar, aunque te moleste. En esas cosas yo soy radical. Ok. So, basado en eso, si tú llegaste a la iglesia evangélica... Exacto. Y... pero tú dijiste que no llegaste a una religión, ¿verdad? Exacto. Ok. So, cuando tú le dices a todo el mundo de que tú estás dejando a Jesús... Perdón, que estás dejando a la iglesia. Porque ellos lo interpretan como que si estabas dejando a Jesús o Yeshua, a Dios, ¿verdad? Porque la institución se volvió unido. Entonces, a ellos no les importa si Diana Mendiola es una prostituta. Se va a consumir droga. El problema de ellos era, ¡ah! ¡Para dejar de ser evangélica! Ese era su... Ese era su... Su... Su problema. No, ¿qué le está pasando? Es más... Gente que... Serví en su congregación. Sacaban videos diciendo... Ella... Ya Dios me había revelado que ella no era de Dios. Ok. Y ya Dios me había revelado que ella se estaba prostituyendo. Pero Dios no les había revelado en los rollos tan tremendos que estaba yo. Ahí es donde, en ese momento, Calecito, yo perdí toda credibilidad en la religión evangélica. Porque si Dios te habló, te tenía que haber contado en el rollo tan tremendo que ministerialmente yo estaba. Entonces, cuando ellos... Porque esa es gente en las que serví en sus iglesias, y muchos de ellos, fui fundadora. O sea, que tú ministrabas ahí a la gente y todo. Y todo, y todo. Claro, yo fui... Creo que tengo más de 45 naciones en mi haber. En la iglesia evangélica me moví en todos servicios, desde limpiar un baño, hasta adiestrar líderes. Fundar iglesias donde no había nada, porque no es como ahora que se dice, te doy cobertura. Tiempos atrás, usted tenía que ir donde no había nada, y de levantar de cero. Y a esa persona que llegaba, donde no había nada, tenía que enfrentar al hechicero. El alcalde que estaba ya con cosas de alcohol, y donde había mucho borracho, entonces era porque el alcalde tenía sus negocios de alcohol. Y había que enfrentar al alcalde, y había que enfrentar a todo el mundo. Entonces, eran cosas que usted tenía de cero. Ahí no hay nada. No es que otro tiene una iglesita, y yo vengo y le decía... No. Las iglesias que nosotros, el Eterno nos permitió fundar, era que a veces nos congregábamos debajo de un árbol. O yo me subía a un árbol, y desde el árbol, cuando era mucha gente, desde ahí les cantaba y desde ahí predicaba. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, cuando van pasando todas estas cosas, pierdes credibilidad, porque una persona que tenga tres, tres deditos de frente, no esperemos cinco, tres dedos de frente, dice... Esta mujer ha servido muchos años, y aunque no se vista y no se vea como nosotros, esta mujer ha trabajado todo el tiempo, enfrentando calles de prostitución que son muy peligrosas. Las calles de prostitución son oscuras, y ahí matan a cuchillo, a navaja, a puñaladas. Y ahí se metió, o sea, una persona, vamos a suponer que no fue el Espíritu Santo, vamos a balancearlo como humanos. Algo le tuvo que pasar, ¿verdad, Caleb? Eso es lo normal. Si yo te digo a ti, Caleb, yo no voy a enseñar más en Casa Profética, pero ¿cómo? Si tú la fundaste, ¿verdad? Tu mente comienza a razonar. Mira, mirando, así, haciendo mi tarea para la entrevista, ¿verdad? Exacto. Vi un video que decían, o sea, ya tienen la respuesta para esa, de que es, de que nunca eras parte de la iglesia, nunca eras salva y todo eso. Exacto, exacto. ¿Cómo tú respondes a eso? Porque ellos te dirían, no, pues, serviste mucho, veinte años, lo que sea, qué bien, pero tú nunca eras de nosotros. Y, y, tú sabes, Caleb, porque yo estuve tres días, tres, cuatro días, bajo una presión emocional y mental que fue muy fuerte. Yo no podía parar de ver los videos y lo que la gente hablaba de mí. ¡Y eso fue! Yo nunca pensé que yo era tan conocida, ni que, ni que yo un día iba a estar en algo viral. Cuando tu nombre está viral, es que eso es como que todo el mundo se te vino encima. Eso emocionalmente, bueno, hay gente que hasta ha terminado suicidándose. Entonces, cuando yo escuchaba eso, lo mismo que tú dices, yo decía, algunos ni me conocen. Y otros, conociéndome, yo no les entendía. Porque a mí me costó mucho digerir lo que yo vi. O sea, parecía que la que hubiera hecho el pecado fuera yo. Para ellos, yo me equivoqué. Yo estoy mal. Yo no le entendía a mi rabino cuando me decía, ese es el hábitat de ellos. Así vive en ese entorno. Aunque tú digas lo que está pasando mal y las cosas que ahí están sucediendo, todos te van a atacar a ti. Porque ese es su hábitat. Ellos están acostumbrados. Tú me tapas, yo te tapo, todos nos tapamos. Deja eso así, sal de allí y no digas nada. Pero yo no podía, porque no es mi personalidad. Yo soy, ¿qué te digo? La batichica, la super lady de las Américas, qué sé yo. Me gusta como ser heroína y no me gusta, por ejemplo, ignorar el dolor. Pero entonces yo insistí. Y me enfrenté a vacas sagradas de la Américas. Son vacas sagradas. Gente intocable. Gente que se ha hecho de fama y son intocables. Y yo las confronté. Yo pienso que yo creía más en la institución de lo que ellos creen. O sea, yo creo que yo fui más evangélica que lo que ellos son porque me dolía lo que estaba sucediendo dentro de la institución. Y mi pasión, porque yo estaba apasionada por mi trabajo, por lo que hacía, por la gente. Y me sentía que si yo callaba, era partícipe de las cochinadas que ellos se hacían. Cuando pasa el escándalo, yo digo, es verdad lo que dice el rabino. Hasta ellos les gusta vivir en esa mierda. Y me sentí muy decepcionada porque una persona puede entender, algo le pasó a esta mujer, algo sucede. ¿Cómo no dice a mí, está huyendo, está asustada? ¿Cómo no dice a mí, si era obvio la reacción que yo tenía? Sí, a mí me confundió un poquito porque en los videos que tú sacaste, que yo veía, nunca dijiste nada de dejar a Dios. No, 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 no. De tu fe, nada. Y yo veía a la gente así como tengo la imagen de perros. Sí, unos perros. Como que te saquen afuera y son los perros que vienen a morder y sin entendimiento. Solo es que hay presa ahí, ¿verdad? Sí. Y vamos a ir a matarlo. Yo veo a, yo me pongo a ver unas cosas raras, ¿verdad? Pero yo veo unos perros de África que cuando están atacando, ellos se comen el animal vivo. O sea, el animal literalmente está vivo y ellos comiendo, sacándole todas las cosas. Y eso fue lo que yo vi. Y a la misma vez me quedé así como que, como tú dijiste, esto es alguien que ha trabajado dentro de esto por tantos años. Y está diciendo que hay razones por la cual yo estoy saliendo. Hay cosas que yo veo que yo no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo con esto, me voy, me salgo. Exacto. Y no entendía el rechazo que te tenían, ¿verdad? Eso entra a mi próxima pregunta. De que, ok, si esa misma iglesia fueron los que te encontraron en tu tiempo peor, ¿verdad? Tu temporada peor. ¿Cómo es que sabiendo tú que ellos eran parte de tu levantamiento, que son parte de tu historia, parte de tu testimonio, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes, algunos dirían, negar la parte que ellos tuvieron en tu vida? Nunca la he negado, Calecito. Yo tengo marcada por nombres la gente que Dios usó para sacarme de mi condición. Yo amo mis primeros líderes. Pero yo no acepto. O sea, si tú quieres pecar, pecas. Pero no me involucres. Porque yo tengo mi propio rechazo. Voy a decir algo que nadie sabe. Esto lo sabe Delaney, mi secretaria, mi familia y yo. Yo no renuncié. Yo viví ahí de todo. Yo no dejé la iglesia evangélica. Yo estaba siendo perseguida y yo tuve que salir. O sea, a mí no me, no me quedaba opción de quedarme ahí. El problema fue muy grande, delicado, donde mi vida estuvo en peligro y la de mi equipo de trabajo. Y no teníamos opción. Teníamos que irnos. Y quisimos hacerlo en silencio. Pero la misma desesperación de ellos hará que yo perdiera mi credibilidad. Porque ellos no solamente querían que yo saliera de los templos. Ellos también querían que saliera de las redes sociales. O sea, desaparecer. Se arretó. O sea, yo salí de los templos porque los pastores creyeron lo que se dijo de mí. Y donde quiera que yo iba, ellos llamaban y me difamaban y boicoteaban los eventos. En cada evento hay un gasto de música, de pagos, de nuestros honorarios, todo lo que se gasta para un evento. Y yo no quería que esto estuviera sucediendo. Aparte las amenazas, donde se me decía, llegas a tal parte que vamos a dar. Hay ciertos países donde no puedo llegar. Entonces, todo esto se fue cerrando. Entonces yo le dije a Delaney, guardemos silencio. Y solamente cuando las personas llamen no aceptes ninguna invitación. Vamos a dejarlo así. Pero eso no les fue suficiente. Entonces comienzan a perseguirme y a hackear las cuentas. Donde yo vendía porque no tenía mi negocio como lo tengo ahora. Yo en ese momento no tengo ni idea que yo voy a ser una empresaria. Para mí, mi ministerio era todo. Ahí estaba mi vida, ahí estaba todo. Todo lo que me conforma. O sea, yo no sabía, si tú me preguntas a mí, 15 años antes, ¿cómo se vive sin este mundo tuyo? Yo te digo, no sé cómo vivir, porque es que yo atrás yo no tengo nada. Hay gente que viene del mundo bajo, del mundo oscuro, o de sus vivencias sin Dios, y cuentan yo tenía esto, yo tenía esto, yo tenía esto, yo no tenía nada, porque yo vengo de la nada. Entonces, yo en mi mente, yo no tengo absolutamente ninguna manera de decir, me retorno, porque yo no tengo nada allá. Yo no sabía cómo vivir fuera de aquí. Cuando empiezan a decirme las personas que están cerca de mí, salte de ahí. Yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Si yo salgo de aquí, ¿qué hago de mi vida? Aquí tengo a mis mujeres, de los conciertos viven mis hijos, las mujeres que yo sostengo, los niños que sostengo, centros de rehabilitación que sostengo. ¿Cómo yo vivo sin esto? O sea, yo, si yo dejo esto, ¿qué voy a hacer? Si yo me predico a mí misma. O sea, entonces, para mí era como, yo no puedo dejar esto, yo no voy a dejarlo, no puedo dejarlo. Realmente, el mismo sistema me vomita. Sí, eso es lo que tenía en mente. El sistema me vomita y el mismo sistema me echa fuera. O sea, si yo no salgo de ahí, quizás yo hoy no estaba aquí con eso. Ok, eso mi mente se pone a pensar, ¿verdad? Sí. ¿Qué sería tan serio que alguien te tiene que amenazar la vida? Y si no podemos hablar mucho de eso, ¿qué son otras cosas que tuviste ahí que tú sabías que no encajaba? Bueno, los últimos años. Voy a decirte todo. Te voy a contar todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el INE se entrevista con esa decisión? Lo que pasa, Calecito, es que tú y yo tenemos una vida. La vida de nosotros es una vida temerosa de Dios. Y tenemos hijos. ¿Me entiendes? En este momento yo tengo a un ministerio demandado, a él y a uno de sus miembros, por haber hecho un comentario de que yo estaba infectada de SIDA y que yo contagiaba a otras personas porque me seguía prostituyendo. Y lo dijo en mi negocio. Y entonces, este, hay cosas que yo no me puedo abrir porque tengo esa demanda pendiente y mis abogados pues me aconsejaron que hay que mantener la calma. Pero te voy a decir, a grosso modo, ¿qué pasó? Vos sabes cómo soy yo porque vos me conoces hace muchos años. ¿Cuántos años que vos me conoces? Como diez años. Diez años. Entonces, vos sabes, Calecito, que mi personalidad es una persona, ¿me entiendes? No, no me voy por las ramas, llámalo, que me falta prudencia. Yo veo las cosas y yo no me puedo callar. Y la iglesia evangélica mueve, o no voy a decir la iglesia evangélica, las religiones en sí, porque lo he visto en muchos, en casos de otras religiones que he visto. Y yo he visto, Calecito, que es como, déjeselo a Dios, no diga nada. ¿Me entiendes? Ves algo, pero vos no podés decir nada. Yo no podía hacer eso. O sea, yo veo a mujeres hoy que están ahí bien alto, que empezaron mucho después de mí. Y que en conciertos, o sea, en eventos, este, ellos estaban apenas comenzando. Y yo digo, ellas saben lo que yo sé. Y se quedaron en silencio y ellas están tranquilas. Entonces, por una parte tu mente dice, mejor me hubiera quedado callada. Y yo estaría ahí, tranquila, y no hubiera pasado todo esto que yo pase. ¿Por qué pasa? ¿Tú no entiendes? Yo dije, bueno, te equivocas, o yo, o algo, porque hay gente que no se queda callada. Yo no me quedo callada. Y bueno, yo empecé a confrontar muchas cosas. Porque como te dije, Calecito, yo soy muy moderna a la hora de arreglarme. Pero tengo convicciones que no son negociables. Hay cosas, Calecito, que no se negocian en el camino del eterno. Hay cosas que a usted las tiene que enfrentar. Duela a quien le duela y ráscate si te pica. Esas son cosas, tú dices, ahí, ahí. Porque eso no es negociable. Una cosa es doctrina y otra cosa es mandamiento. Los mandamientos no son negociables. La inmoralidad no es negociable. Y eso hay que desacraigarlo. Cantidad de mujeres violadas y no diga nada. Yo no me quedaba callada. Entonces, yo trabajaba mucho en centros de rehabilitación y todo eso. Los últimos años, el eterno me permitió viajar mucho, conocer mucha gente, ir a muchas iglesias. Y a la misma vez yo ayudaba a centros de rehabilitación. Y hubieran en centros de rehabilitaciones cristianos que yo llegaba y encontraba casos de violación de niños. Te voy a contar de dos. Uno sucedió en México y el otro en Colombia. Más o menos son de los primeros casos que vienen. Te voy a nombrar esos porque esos son casos ya finificados. Que ya se les puso la raquidia. Entonces, en México teníamos el centro de rehabilitación y son lugares que yo respaldaba económicamente. Pero yo ya les llevaba el mensaje y iba y les hacía sus conciertos. Entonces, la gente me quería mucho. En una de mis visitas, una de mis mujeres prostitutas se estaba rehabilitando. Y ella se acuerda a un centro de rehabilitación y la niña se va para otro centro de rehabilitación. Los dos centros de rehabilitación eran cristianos. Entonces, la niña que está en el centro de rehabilitación viene llorando. Son hijas de prostitutas. La muchacha es hija espiritual. Entonces, eran dos niñas. Las dos niñas estaban en el centro de rehabilitación. Y la mamá en otro centro de rehabilitación. Yo estoy en una campaña evangelística dentro de una iglesia. Vienen las niñas. Y me dice la mamá. Diana, allá donde llevaron a la niña, al centro de rehabilitación. Mi hija Julana me está diciendo que la voy a dejar. ¿Qué hiciste? No, ya le dije al pastor, pero el pastor me dijo. Él no ha ganado por el nombre del Eterno que se lo dejó a Dios. Yo me enrosté. ¿Cómo? Pastor era hombre. Sí. Eso me da tristeza porque el hombre, la posición del hombre es defender. Exacto. Eso me molesta pensarlo. Exacto. Entonces, viene la niña. Yo le digo, espérame aquí. Terminé la campaña. Me fui con la esposa del pastor donde yo estaba. Y le dije, venga para que usted escuche conmigo la conversación. Nos metimos a un cuarto. Y dentro de ese cuarto, el Eterno me da a discernir que la otra niña también había sido verdad. Para no hacerte el cuento largo, las dos niñas habían sido violadas. Yo llamo a la policía e hice cerrar el centro de rehabilitación. Entonces, ahí son unos enemigos. Ya esos te odian. Porque tú no te quedaste callada. Yo no podía quedarme callada, calicito. Porque es que hay una parashah, una porción en la Torah que se llama Mishpatim. Que quiere decir leyes. Y dice que el Eterno no es sobornable. Oye, yo no soborno la palabra. Yo, si yo tengo que decirte una cosa, calicito, yo te la voy a decir. Aunque te moleste, lo que sea, yo la voy a decir. Cuando yo llamo a la policía, yo llamo primero a un amigo que yo tenía que era congresista. Y le conté la situación. Entonces, él me dice, yo necesito, le digo, que habrá un caso. Pero yo me tengo que ir. De regreso a Estados Unidos. Pero yo no quiero que eso se quede así. Yo quiero que esa muchacha que yo estoy sacando de la prostitución, entienda que esto no es lo mismo que tiene allá. Que allá las violan y vienen al camino del Eterno. Y también las van a violar. El primero que hicieron. Como ese llegó pasando, pasando. Estoy en Medellín, Colombia. Y ahí me entero de otra situación de otra niña. Y este desgraciado las violaba dentro de la iglesia. Un pastor. Un pastor. Voy donde su líder, el presidente del concilio, y exponemos el caso con la niña. Y él dice, yo voy a hablar con él. Y le dijo, bueno, no lo vuelva a hacer. Ahora, adiós. Pero no vuelva a hacer eso. Y al siguiente, como yo estuve ahí bastante tiempo, porque estábamos levantando una congregación. Cuando llego yo allá, el que está predicando es él. Volví a enroscarme y a desenroscarme. Cualquiera. Pero tenía mucho miedo, porque ese sí era gallitero. Y yo sabía que estaba en un demonio. Entonces me vine a Estados Unidos y de Estados Unidos hizo todas las llamadas. Y él sí me manda sicarios. Él me mandó sicarios a mi matar. Eso es la establishment. Es el... Esto es mucho más de una iglesia. No, no, no. No son problemitas de tontos. Son problemitas que la hermanita no me salvo. No, no. Te estoy hablando cosas que si yo te cuento, tú me vas a decir. Pero, madre, pero Bacheva, Diana. Eso te sucedió cuando estabas perdida en el narcotráfico. No. Eso me sucedió en la Casa del Eterno. Pero déjame decirte una cosa. ¿Quién me dice a mí que me van a matar? Soy como mentira. Por él mismo se cae. Wow. ¿Y por qué? Él me conocía. Por mi trabajo en las calles. Wow. Y qué fue, wow. Qué fue su perspectiva. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque ahí es donde uno entiende cuando el cuervo se mete a la cueva y le da de comer a Elías. Y él te dijo, ¿qué él te dijo? Él te lo dijo como amigo. Cuando Santiago era pequeño, yo llevaba a Colombia regalos. Y Santiago, yo estaba aquí en Estados Unidos, Santiago se quedó un año allá mientras que yo arreglaba papeles para él. Entonces yo llegaba y yo me iba a esos barrios junto a los barrios de nosotros que son pobres. Y el niño nunca se olvidó que la mamá de Santiago le regalaba regalos. Díganme ustedes si eso no es para que te tiemble el alma y que ese celo que uno tiene por las cosas del eterno se ponga más fuerte y se afirme. Y ese muchacho, son muchachos de la calle, porque es que yo me iba a la calle a llevar esos juguetes. Era cuando estábamos bajo la presidencia del presidente Bush, que él daba unos regalos a las instituciones. Entonces yo agarraba todos esos regalos y me los llevaba para Colombia y se los regalaba a los niños pobres. Entre esos niños pobres, estabas apeladito, pero él sabía que yo era mamá de Santiago. Cuando él crece, yo no le daba regalos, pero él me veía ahí que yo llegaba de Colombia. Yo no lo volví a ver a esos muchachitos porque esos son muchos niños. Cuando un día llegué a Colombia y me dijo ese niño, a usted la están buscando para matarlo. Y me dieron esta foto, pero esa foto era una foto vieja mía cuando yo era licuadora pentecostal. No te vayan a reconocer. No, como esa propaganda que colocaste ahí, Calecito. Dice una de mis hijas espirituales, ay madre, esa propaganda que colocó Calecito, ese es tu abuelito. Por eso mismo lo pusimos. Entonces yo respetaba mucho la institución. Yo no me vestía así, pero yo respetaba la institución porque esa era su regla. No era mandamiento, pero era regla. Y las reglas se respetan porque ahí no está. Entonces, ese chico, entonces, listo. Yo le dije, sí papi, ¿quién mandó? El pastor que está en tal parte y tal parte, te mandó a matarte porque vos, ta, 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 ta. Listo. Pero yo le dije, no se preocupe, papi, que yo no voy a decir que usted, que usted me contó. Y él dijo, no, no te preocupes. Ahí lo van a quebrar, quebrar en Colombia, hermano. Ahí lo van a quebrar, primero. Porque estamos metiendo en mucha cosa aquí. Entonces, yo dejé eso así. Hice lo que voy a hacer a Colombia. Y me regresé. Ni le conté a mi familia porque mi familia mantiene paniqueada con mis situaciones. Pareciera que yo no estuviera en un ministerio, sino en la mafia asesinada. Se puso peor la cosa. Yo creo que mi familia dice, pero esta mujer salió de la mafia y se metió a otra mafia. Pero no. No, es el camino del Eterno. Entonces, pasan los años. Y la persona que estaba junto con este pastor me lo rectificó. Sabías que a vos te mandaron cijarios para matarte. Te estaban esperando en uno de tus viajes en el aeropuerto de Medellín. Y vos nunca llegas. Entonces, desde ahí, Calecito, mi vida ministerial es como que era un puro problema. Yo no sé si yo te voy a explicar. Es como que llevas el palito para meterte en un problema. No sé si me puedas entender lo que te estoy diciendo. Yo llegaba y era como que chocaba. En todas partes yo chocaba. Una cosa, la otra. Y yo soy muy frentera. Y yo empecé, mi carrera ministerial iba para arriba. Yo iba siendo, pero muy usada por el Eterno. Iba, pero a toda. Y yo empecé a confrontar cositas que me encontraba hasta que me encontré con los últimos enemigos que son muy perversos. Yo tengo una manera de ser, Calecito, que créeme que yo quiero cambiar, pero no me sale. Y recuerdo que estábamos, estaba sabor a miel en toda, a toda, sabor a miel. El CD sabor a miel. Y estábamos así. Y estoy en un país X, con un equipo de trabajo. Y Vilaini está por allá hablando. Y yo estoy con otra persona. Una noche antes me mandan a buscar para ir donde, a la casa presidencial de ese país. Y me mandan a buscar, pero como que yo dije, pero qué raro, tan tarde. Y guarda espalda. Y yo me decía, qué onda. Yo como que este ambiente loco, loco. Entonces me mandan a buscar. Fuimos. Ya antes había ido yo a casa presidencial y había dado ciertas palabras como las que Dios da. ¿Entienden? Porque hay muchas veces que los pastores y los ministros se quieren tomar fotos con el presidente, con gente alta del gobierno, para dejarse ver sus conexiones. Y sacan versículos. Hermanos, la Biblia es de que te vas a sentar con reyes, con yo no sé qué, con fin, fin, fin. Bueno, yo fui, pero yo tenía una palabra para darle a esa fe y yo di la palabra. Después me mandan a llamar, pero era tarde de la noche. Ya yo sabía que había cosas bajo el agua, pero no se soltaron. Fue solamente como una tensión. Pero ese día estamos sentados. Yo he acabado de dar un concierto y estoy sentada en un lugar. Uno, tú sabes cómo sale uno después de mí, creo que uno sale con hambre y todo eso. Y estoy sentada. Así como estamos tú aquí. Y yo mirando así a Adelaine que está jugando y el chico que andaba con nosotros, una señora que me estaba arreglando. Y estoy así. De repente, la persona con la que estaba, una de las personas que yo estaba ahí, me dice, para que apoye a una persona para algo de política. Y yo estoy sentada, tranquila, mirando, pero esa personalidad que el Eterno está moldeando. Esa persona me dice, para que tú uses tu imagen, porque la gente te quiere. Y para que tú uses tu imagen y lo apoyes, él va a respaldar tu ministerio. Imagínate, tú respaldada por el humano de aquí. Sí, sí. ¿Cómo? Pero ya sí, con una reacción, Calecito, tan natural. ¿Cómo? No, 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 no. Vos sabés el mierdero que yo he vivido saliendo del infierno para llegar hasta aquí, para todo lo que el Eterno ha hecho con mi vida, yo terminar prestandole mi imagen a un político. Ah, no, 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 no. Pero así, así como te lo estoy diciendo. Ah, no, no, no. Me regreso a putear mejor. Estaba en la presencia del mensajero. Solamente del mensajero y de otras personas que habían ahí. Que también sabía. Es que hay mucha gente que sabe qué pasó. Sí. Pero esto no es una peleita de iglesia. Ni quien toca la guitarra. Aquí es el mismo diablo. El mismo infierno. Ah, no, dije yo. Me regreso a putear. Oigan, a este. Y me acomodé y seguimos ahí. Y bueno, ni le contaron. Antes de eso, le pidí, yo los trabajos que hago en cárceles, hospitales y en las calles es de Ángeles. Nosotros pagamos todo. Todo sale de mi cursillo. Hoteles, comida, todo. Y voy a un concierto. Y cuando estoy en el concierto, yo siento ganas de ir a predicar a la casa. Pero la persona que no llevaba, esa persona no, le gusta mucho la pantalla. Y que la vean hacer cosas, que se vea que ella está haciendo cosas. Entonces yo le dije, me dijo, ah, yo no voy para allá. Pero yo era una cosa por dentro, calecito, ve a la cárcel, ve a la cárcel, ve a la cárcel. Estábamos en una ciudad. Ve a la cárcel de esa ciudad. Ve a la cárcel, ve a la cárcel. Cuando yo llegué allá, me llevan a un patio. Y entonces prediqué, canté, para la casa. Y entonces yo dije, quiero ir al otro patio a visitarlos. Y nadie me quería llevar. Eso ya es peligroso. Tú sabes cómo son las cárceles en nuestros países. No son como las de aquí. Una vez que abramos la puerta, tú eres responsable ya dentro de tu vida. Y le dije a mi equipo de trabajo, ustedes se quedan aquí y yo voy sola. O sea, a ver que ellos no me iban a dejar, se van conmigo. Para no hacerte el cuento, cuando yo llegué allá, le habían pedido dinero al jefe de una pandilla para traerme y pagarme a mí. Yo nunca cobré. Y el pastor, con esta mujer, pidieron dinero. Cuando yo me entero, yo me enteros allá adentro porque él me dice, pensé que me ibas a venir. Yo le dijera que tenía que venir. Yo no sabía que tenía que venir. A mí nadie me iba a traer. Yo fui la que vine aquí por amor. Y ve vos cómo me estás contestando, porque vos sabes que yo hablo así. Pero ellos así y yo. Y él estaba ahí con su novia y todo. Y yo, papito, venga, venga, yo, yo, a ver, ¿cómo es eso? Y los muchachos conmigo estaban. Y entonces, no se vaya a poner celosa, mi amor, pero déjeme ver qué es lo que pasa. No, entonces salta el pastor. No, es que, es que ella, es que ellos nos, nos colaboraron para trajerlo. Y yo, pero ahí delante de todos esos muchachos. Pero a traerme, ¿por qué? Si yo ni tan siquiera iba a venir aquí. Yo estoy viniendo por amor. Yo pagué todo. Yo no soy, todavía no sé qué está pasando. Yo pagué todo. Yo no entiendo por qué él me dice eso. No entiendo. Y el hombre, que no es cualquier tipo, es un tipo de las pandillas. Lo mira. El pastor estaba pálido. Pero yo no me quedé callada, calecito, porque era él. No era yo. Sí. Era la vida del pastor, no era la vida mía. Y yo, ¿por qué me voy a quedar callada si vos andás haciendo cosas atravesadas? Y yo estoy con la mamá y el papá de una nena, ¿me entiendes? Y está una muchacha que es la única que le ayuda a su mamá. Mi equipo de trabajo es gente decente. Y voy a poner a toda esa gente de muerte solamente para tapar a eso. Sin vergüenza. Todavía no sé dónde va esto. Y cuando pasa eso, entonces yo le dije. No me preguntes, calecito, cómo predico, cómo les canto a capela. Ministré. Y cuando llego a terminar de ministrar, agarré al jefe de la ciudad. Al jefe de la ciudad y ahí de ellos. Porque estaba en el patio, pero el patio tremendo. Y yo, ese domingo, como era visita conyugal, me pasé por todos esos, por todos esos calabozos, por todas esas cosas. Y subía. Y subía, porque esos son unas casas, así como si fuera un barco, un pueblo. Y agarraba a los niños de los pandilleros y los levantaba y se los presentaba al eterno. Y le decía a los pandilleros, declare que ese niño no va a vivir la vida que usted vivió. Hicimos un trabajo excelente, pero oh sorpresa cuando yo llego acá, a la casa donde están tal y tal pandilla. Ahí estaban los dos tipos de pandilla en el mismo lugar. Pero ellos le pidieron dinero a una sola pandilla. Yo necesitaba hacerle entender a la otra pandilla que yo no tenía nada que ver. Maratónico. La persona que nos llevó nos deja abandonada de esa ciudad. Ellos habían pedido dinero. Yo agarro al jefe de las pandillas y agarro al pastor de la otra mano. Y le dije, venga un parca. Y lo agarré y le dije, le dije al pandillo, nunca yo le pido dinero a nadie para hacer el trabajo de Lutera. A nadie. Todo lo que yo invierto aquí es trabajado, sudado en mis conciertos, en mis libros, en mis conferencias. Porque los últimos años que yo estuve en la iglesia evangélica, yo cobraba por mis conciertos. Porque son muy ladrositos. Hay iglesias hermosas. Que usted no tiene necesidad de pedir nada. Pero hay otros que piden que para ayudarte y te mandan para la casa como si fuera ruñante con un ramo de problemas. Sí, porque la gente se ofende, vamos a suponer, si tú dices que cobras esto, pero cuando entra la ofrenda nadie se queja. Porque la ofrenda es muy grande cuando viene un invitado. ¿Querías terminar algo ahí? Sí, déjamelo terminar la historia. Porque es importante que la terminemos por lo delicado que es. Agarro a los dos, los aparto. Y estando ahí adentro, mi gente detrás de mí. Ellos han pagado un precio tan caro. Es que no es fácil. Y nos vamos. Los agarro a los dos de las manos. Y le dije, nunca he pedido nada. No que era para propaganda, decía el pastor. Y yo le dije, ¿qué propaganda? Aquí no se necesitaba propaganda porque aquí todo el mundo estaba donando. Porque empresas donaron. Aquí no se necesitaba propaganda. Aquí eso es pura mentira suya. Aquí no se necesitaba propaganda, que no se necesitaba nada. Aquí lo único que sucedió es que usted pidió dinero. No, tú no. Y digo, no se preocupe. Pero el pandíguero lo marcó. Yo no pude dormir. Yo estaba que me comía viva esa señora. La que o la que habíamos ido. Y al siguiente día me fui para la cárcel porque yo quería aclarar que no había pedido nada. Y hablar con los líderes de las cárceles. Que tú sabes qué significa un líder en las cárceles. Y yo los mandé a buscar. Para no hacerte largo el cuento, estaba involucrado un montón de gente. Con ese pastor y con esa señora. Y yo estaba muy molesta. Dios me da la oportunidad. El líder de la otra banda lo van sacando en ese momento para ir a testificar. En un caso. Y le dije al director de la cárcel. Me puede acercar. Acérquese. Pero no le diga nada del problema que está sucediendo. Le dije, no. Pero yo lo quiero saludar. Yo me acerqué. Le dije, ¿cómo estás? Él sufre de claustrofobia. Y le daba miedo meterse al carro de la policía porque él estaba muy encerrado. Y otros compañeros de su pandilla estaban con él. Y entonces estaban diciendo, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Por qué es que él le da miedo meterse al carro? Y yo me acerqué. Y le dije, a ver, ¿por qué no me atendiste ayer? Ayer vine y vine de mí, de mi corazón. Y quería ir a la celda a cantarles a ustedes. No, era que estaba con nuestra familia y por eso no te pudimos recibir. Ah, qué bueno. Porque lo hice con todo, mi amor. Nosotros pagamos todos nuestros gastos para que ustedes tuvieran un tiempo con nosotros. O sea, en pocas palabras te estoy dejando saber. A nadie me trajo, a nadie le pedí dinero. Dos de sus grandes hombres son hijos de pastores. Y esos pandilleros, después de que se los llevan al otro, yo le hice una oración. Ya yo practicaba, él salió un poquito de Torah, y él logra entrarse al carro. Y yo seguía hablando con ellos. Y ellos un ratito, allá fue, ahí en la cárcel. Y entonces me dijeron, pero si quieres puedes subir ahorita. Yo le dije, no, ya me tengo que ir. Pero quería decirte que estuvimos ayer. Queríamos compartir con todos. Este es mi trabajo. Amamos las almas y vine aquí por amor. A mí no me mandó nadie, ni no me pagó nada. No te preocupes. Traen a otro líder de la cárcel. Y dice, no, tranquila, Diana. Que aquí todos sabemos que usted no cobró nada. Listo. Agarré mi gente y vámonos. Nos quedamos solos en esa ciudad. Dormimos en la casa de una señora que era quien me arregló el pelo y quien me maquilló. La llamamos y le dijimos que por favor nos ayudara porque teníamos mucho miedo. Y el pastor amenazándonos todo el tiempo a través de mandándome mensajes. Y salimos de allí corriendo. Entonces eran otros enemigos. Pero esos enemigos ya no eran tan fáciles. Ahí es donde tú ves el video. Ah, ok. De ahí nació eso. De ahí nació. De todos estos últimos problemas. A mucha gente le convenía que yo perdiera credibilidad y que nadie me creyera nada. A mí llegaron muchas cosas y me enteré de muchas cosas que a nadie le convenía que salgan de la iglesia. O sea, que eso salga afuera. Y luego pues fue el problema con la gente con la que era mi pastor. Entonces todo eso se une al mismo tiempo. Y esa, esa sí me bonita. Era por todos lados era... Sal, vete. Perdonar que hablé tan largo, pero es que tengo que dejarlo todo porque tú sabes que la gente edita. Sí, sí. Entonces tengo que dejarlo todo. Bueno, quiero hablar un poquito similar, ¿verdad? La próxima pregunta. Porque yo me pongo a pensar en las personas, las muchachas, en jóvenes, personas que ven... Y no quiero hacer esto para confundir a las personas ni que la gente tenga una desconfianza, ¿verdad? Pero yo veo muchas personas que miran a los evangelistas, a los profetas como con un... Y se quedan maravillados de la gente. Y yo quiero que la gente pongan en balance lo que están viviendo, lo que se ve. Y no para meterle miedo a la gente, pero... Y yo no sé la respuesta. Pero tú has visto ministros que se dicen ser hombres de Dios, con palabras proféticas y todo eso, pero están viviendo una vida doble. Hubo uno... Porque te digo que son muchos casos. Yo decía, pero es que nadie más ve o qué. Porque eso es lo que tú te preguntas. No, porque si tú miras la iglesia, todo lo que tú miras, todo evangelista, todo pastor, todos están cien limpios, sin pecado, son perfectos. Eso es lo que uno le... Porque, mira, yo al principio decía, son bobos, borregos, ¿cómo no se dan cuenta? No, la iglesia no sabe. Mira, es como una pirámide. Hay unos que están aquí y esa gente es hasta inocente. Es tan ingenua. Pero a medida que usted va subiendo, oh, aquí arriba te sale el cuco y la mano pelúa. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo veo la gente en YouTube. Esa gente, ¿qué será? Mira, ellos, ellos, ellos no saben ni cómo, ni cómo tenerte contenta, ni cómo agradarte, ni cómo llegar a ti. Y te quieren y te mandan regalos y yo no sé qué. La gente es linda, la gente es el eterno. Porque en mi enojo, ah, yo dije, que les se burlen, que les roben. Este, porque uno dice, son tontos, no ven. Pero, cuando ya tú ves esto desde otra perspectiva, porque a mí me hizo bien. O sea, me hizo bien que me hubieran sacado. A mí me hizo bien. Cuando tú lo ves desde aquí, tú dices, no. La gente es ingenua. La gente cree el Evangelio. Lo que pasa es que hay un desorden ministerial y no hay un hombre que se pare y diga, esto es. Y hay que cortar con esto y hay que darle orden a la institución. Son muchas camisitas. Y es muy fácil ser pastor. Tú vas, colocas, ves un basement desocupado, te consigues diez sillas, cincuenta sillas de plástico, hablas bonito y ya formaste una iglesia y no hay quien tenga control de esa persona que llegó ahí. Después aparecen estos apóstoles que nunca han fundado nada, pero andan buscando a quien darle cobertura. Le dan cobertura a ese y ese le da el diezmo de los diez. Y ya se formó la iglesia. Entonces, yo siempre dije, ah, eso, eso, así, esos son unos borregos. Pero te vas a dar cuenta que sí, hay gente que le gusta la cochinada porque viven en cochinada. Pero la gran mayoría es gente que el Evangelio los atrapó. ¿Me entiendes? Porque el mensaje de Yeshua es hermoso. Lo que pasa es que escaseamos de líderes honestos. ¿Me entiendes? Yo soy una mujer que fui prostituta, amante de narcotraficantes y gente de la política. Y yo vi más honestidad ahí que lo que me mató. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo salí huyendo de ahí para cambiar mi vida. Y yo, sorpresa, me encontré con maldad mucho más elevada. No se trata. Aquí nadie es perfecto. Hermana, hermana, es que ponga los ojos en Jesús. No, es que yo de ahí voy huyendo. Entonces, ¿a qué me salí del barrio? Yo no hubiera quedado allá. ¿Sí o no? Entonces, allá me violan y allá. Y nadie es perfecto. Una cosa es que usted no sea perfecto. Pero otra cosa es que usted sea un bandido, maleante, desgraciado. ¿Me entiendes? Esas son dos cosas completamente diferentes. Entonces, yo decía, no, esa gente es un... Es un... Le gusta. Borrego. No. Bueno, esta gente que está aquí lo sabe. Porque yo misma me quedé asustada. Sí. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Cómo alguien puede, por decir, despertar a la situación que está viviendo? Si sabemos que muchas personas fueron atrapados en eso. Ok, uno escucha este mensaje. Uno ve tus videos. Y uno se empieza a mirar y dice, pero espérate, sí, hay muchas cosas que yo he visto. Pero dentro de mí yo lo he... Me he quedado callado. ¿Cómo uno va para despertar en esto? Es que tienes que apasionarte. La apasiona hace que esas cosas a uno le molesten y las rechazas. ¿Me entiendes? Yo me encontré en determinado país. Es un pastor que me ofreció lavado de dinero a través de mi ministerio. Yo no lo podía creer de quién venía eso. ¿Me entiendes? Es que aquí hay que convertirse. O sea, no nos convertimos. Esto es mentira. Vos no te convertiste. Entonces, eso es mentira. Entonces, tu mensaje es mentira. Porque si tu mensaje no tiene el poder para al menos quitarte lo ladrón. Entonces, el mensaje Jesús, el Yeshua o el Dios al que usted sirve, no existe en usted. No tiene sentido. ¿Qué lo hace a uno? No. Yo soy una mujer que vengo de todo tipo de pecado. Pero hay una cosa que estoy apasionada de ser Dios. Nunca he creído en que es santidad por dentro y por dentro. Maricarse. Pura huevonada invertida. Pero yo sí creo mucho en la integridad, Calecito. Creo en la integridad, en el amor al prójimo. Ayudarle al huérfalo, a la viuda. Servir al perdido. Yo creo en el mensaje de calle. No ministrarnos en cuatro paredes a nosotros mismos. Y decirnos que te viene la gran temporada, la mega temporada y la tripletemporada. Yo creo en un evangelio de la calle. Donde vamos a llevar la luz del evangelio. ¿Entiendes? Entonces, cuando me preguntas, ¿qué es lo que la gente tiene? No, la gente lo que tiene es que enamorarse del eterno. Cuando vos te enamoras, uno no acepta esas cosas. Uno la piensa. Por ejemplo, me pedían censo y uno la piensa. ¿Entiendes? Uno la piensa. ¿Cómo yo voy a hacer esto? No te metes ahí. Por más pecadora que haya sido, uno la piensa. A mí me seducen tus labios y me encantaría que tuviéramos un tiempo. Y te hablan del sexo ahora. Tú dices, todavía, ahora. Sí, eso fue cuando yo estaba allá. Entonces, ¿qué te hace decir no? Porque, caramba, yo vengo de una vida violenta, sexual. ¿Qué te hace decir? Un momento. No. Mi pasión por el eterno, si no le doy como él. Sí. ¿Me entiendes? Valoras. Exacto. Lo que tienes. Es la pasión. La iglesia no vive de pasión. La iglesia está pasando por un tiempo de tanta motivación y es que le tienen que apagar la luz para que se concentre. No, con la luz apagada para que la gente se concentre más. Luego sacan los mismos. Y aquella señora, no, no. Vos estaban apasionados. Vos no vayan a la hora de llegar al altar a adorar, a exaltar, a orar. No, a ver. Exacto. Esto se convirtió en un espectáculo. Exacto. Y la gente, como no está apasionada, está buscando la iglesia de unas buenas luces, la iglesia de buenas sillas. Pero cuando vos están apasionados no importa ni la silla ni nada. Uno dice, yo voy a adorar al eterno. Y la intimidad no es de un templo. La intimidad, o sea, el templo estuvo aburrido porque usted no tiene intimidad con Dios. Pero si usted tuviera intimidad con Dios, no importa donde usted va, el templo como sea, si tiene silla, si tiene luces, si tiene buen sonido, yo soy el templo. Respondí tu pregunta. Muy bien, sí. Perfecto. Pero bueno, quiero pasar a cosas más, más lindas, verdad, más hermosas, porque ya eso, eso es tu pasado, pero es parte de tu historia, es lo que te ha hecho quien eres, verdad. Exacto. Estaba hablando con un amigo que tú conoces, no voy a decir su nombre, y eso, estábamos hablando de eso, de que mira, toda la historia que tenemos, lo más feo que ha sido, gracias al eterno, ha formado quien soy. Y yo no lo miro así como que, no, que pobrecito yo, pobrecita yo, no, me ha formado. Uno no entiende, uno no entiende lo que uno va viviendo, cuando yo le contaba a mi hermana, mi hermana me decía, a vos te van a matar, a vos te van a matar, yo, yo, yo sé que ya le hiciste un preámbulo para entrar a la otra parte, pero te quiero contar esto, porque quiero llegar a ese preámbulo donde vos vas a entrar, un hombre muy, de las vacas sagradas evangélicas, comienza a violar a su nene desde niño, a su propio hijo, el niño se acostumbró a ser abusado, y termina enamorándose de su papá, cuando yo presento mi documental, que fue perseguido por los evangélicos, terriblemente, cuando yo presento mi documental, él me escribe, y me cuenta, quiero salir de eso, estoy enamorado de mi propio papá, pues yo estoy pensando que es una persona perdida, no sabes, la calle, usted sabe que es mi papá, no, quien es tu papá, Julán, Julán, me quedé vaciada, porque yo me había contado toda la historia, yo dentro de mí pensaba, ¿qué le hablo yo a ese joven de Dios? Si su propio líder espiritual hizo eso, ¿cómo introduzco yo a Dios a mí? Ah, yo estaba muy enojada, calicito. Su papá era pastor de una iglesia conocida. No, él es de todo, él es Juan Camanei, vende chicles a montones. Es una persona muy... Sí, sí, sí. Me costó mucho conseguir su nombre. Y lo llamé. Yo espero que cuando le confronte con el asunto, le diga, no sé cómo pasó, que estaba enredado de esto. Y a vos, ¿qué te importa, puta? ¿Quién te va a creer una puta? Y no me bajaba de puta ni de perra. Y empieza a insultarme, a insultarme, a insultarme. Y yo le dije, sea como sea, te voy a demandar. Y ya tenía el chico listito para la demanda, pero me lo llenaron de miedo y retrocedió. Pero ese era otro que le íbamos a colocar a raquí. ¿Por qué yo me meto por esto? Si yo no vivo eso, yo vivía en un mundo de cristal. El ministerio, las almas. Yo, si tú me hablas a mí del ministerio que viví, a mí toda esta situación me hizo ver el servicio al eterno de otra manera completamente diferente. Porque nunca pensé, Kale, que yo podía servir a tanta gente desde mi casa. Desde una cocina. A veces me meto al cuarto, a la sala donde tenga el teléfono. Y ahí vos me ves caminando con el, ¿cómo se llama el stand? Sí, sí, el selfie stick. Ajá, el selfie stick caminando por todas partes para poder me acomodar. Yo aprendí el evangelio de otra manera. Yo trabajo. Tengo cuatro tiendas en línea. Y tengo mis canales en YouTube, que son negociables. O sea, gano, youtuber. Y de ahí ayudo a las muchachas. Trabajo con mi propia imagen. Modelo para mi propia compañía. Y puedo ayudar a la gente que yo pensaba que yo no iba a poder seguir ayudando más. Llevo a más gente. Sirvo a más gente. Y mi trabajo es más personal con la gente. Ya no le doy el dinero a otro. Exacto. Entonces te puedes despojar. Exacto. Y dar todo lo que tienes sin miedo de que te digan algo. Me costaba mucho porque yo tuve que dejar mis pastores que tenía en ese momento. Y era como que me quitaron todo, Karen. No te sé explicar. Lo perdí todo. En un minuto. Un desgraciado video. ¿Me entiendes? De YouTube. Y tú y un canal que se prestó para este juego y volvió mi imagen pedazos sin ningún tipo de misericordia. ¿Me entiendes? O sea, como tú dices, perros que se lanzaron y me volvieron pedazos cuando muchos de ellos saben que realmente pasó. Se aprovecharon de ese tiempo y se colgaron. Todo ese pasado, como tú lo dices, me posicionó desde una parte que yo le sirvo al Eterno, pero no es igual. Cuando yo iba a salir, porque yo tenía mucho miedo de salir de la congregación de la que él me daba cobertura, yo tenía miedo. Porque yo, en ese momento que tengo el problema con ellos, yo ya había dejado los conciertos y las conferencias. Cuando esto llega, yo digo, ¿cómo le voy a servir a Dios? Y entonces me van a preguntar por la cobertura y esta gente me va a presentar. Yo me senté porque yo quería arreglar la situación. Mis pastoras, las dos eran lesbianas y confronté el caso. Nos sentamos, el esposo de las doce, y ellas dos y yo. Y yo vi a mi líder espiritual, que ese espíritu lo tenía poseído, sin fuerza. Yo dije, ah, no, voy de cajón. Y yo dije, yo voy a salir de aquí y yo voy a dejarme irse. Porque yo le di al Eterno un ultimato y le dije, en tres meses, yo dije en el internet, en tres meses, si el ministerio que yo tengo es de Dios, se mantiene. Y si no, quedo afuera. Calecito, pero el concepto que yo tengo aquí es el altar. Sí, sí, sí. No sé si me entiendan. Tú mismo te preguntaste, ¿cómo vas a servir a Dios ahora? Y resulta que me saquen el video, yo quedo afuera, y estas areperas y a los otros viejos en huevos allá arriba. ¿Tú no entiendes? ¿Me entiendes? A ver, entonces yo aprendí mal. Eso como que no hace clic. Y tú ves a todos los pastores en el asunto apoyándolos. Que ellos tenían una reutera, no sé, porque no sé mucho de ellos ya. Y yo dije, qué onda. No, que, ¿cómo es que dicen, papi, cuando, cuando, para que tu música no le escuche a nadie? Sí, como un boycott. Sí, para que todo el mundo, para que nadie lo escuche, pasan la bola y regan la voz para que... Por ahí me, yo misma me daba ánimo y me decía, ay, ya nadie escucha mis horas. Todo el mundo en el internet. Pero la guerra era por todos lados. Entonces, cuando ya yo salgo de allí, estoy presentando mi documental. Y ellos comienzan a decir, el pastor, el que era mi cobertura, ella ahí está haciendo películas pornográficas. Y empiezan a llamar... Fue duro. Entonces, yo decía, ¿cómo emprendo ahora? Ah, entonces, yo soy la que sale del ministerio. Porque yo le di ese ultimato mal eterno en tres meses. Y a los tres meses, Kale, sale ese video. Porque ya estábamos en la pelea. A los tres meses sale ese video. Y cuando sale el video, yo digo, yo quedé fuera. Entonces, yo, yo soy la que estoy equivocada. Y yo quedé fuera. Kale, yo veo que toda la gente iba saliendo conmigo. Yo, hay herida. Vuelta a pedazos. Porque ahí tú sabes, esos perros mutiladores del cuerpo. Me habían vuelto pedazos. Ellas mismas me cargaban. O sea, ellos sabían que yo estaba enferma. Yo salí de ahí enferma. Pero la misma gente se vino detrás de mí. Porque para mí, el ministerio se acabó. Y la misma gente me siguió hacia afuera. Y ellos mismos me cargaron. Se metieron en ayuno por mí. Por eso yo los quiero mucho. Me sacan la piedra, pero yo los quiero mucho. Y cuando yo salí, vi el respaldo del eterno. Se incrementaron las ventas de mi música en internet. Yo no grabo desde el 2012. Y mi música se vende como si yo estuviera vigente. Porque pese a todo el contraataque que me ha hecho la iglesia evangélica, desmeritando mi trabajo, mi testimonio, poquito a poquito, Dios me ha hecho vivir de mi trabajo en internet. Ahí mismo donde puedes prestigiar. De ahí mismo soy bendecida. Y de ahí comemos todos. Eso es, ahora es de verdad, es de aprender y vivir. O sea, este es el ministerio. Este es el ministerio. Ahora sí. Bueno, esto es bien relacionado a lo que te iba a decir. Porque, ok. ¿Cuál es la diferencia en lo que tú creías antes y en lo que crees hoy? Y más importante, ¿cómo tienes certeza que este camino ahora es del eterno? Calecito es que nunca dejé el camino ni he cambiado otro camino. Yo creo en Yeshua como Mesías. Solo que no le digo Jesús. Uso los nombres Kadosh, como se le llama en hebreo. Los nombres Kadosh, los nombres santos. Yeshúa, el que salva. Hashem, el nombre. El eterno, porque es el que era, el que es, el que ha de venir. O sea, yo no he cambiado otro. Yo no leo otro libro que no sea la Biblia. Yo leo la Biblia. Solo que la leo desde el hebreo. De pronto, lo único diferente es que aplico los códigos en aceites. Tomamos los códigos ocultos de la palabra y los plasmamos en tierra. En tu cuerpo, si estás enfermo, aplícate al salmo, si tienes tal dificultad, aplícate. Yo no he buscado otro libro. A mí no me, no me enseña un impío. ¿Me entiendes? A mí me enseña un rabino. ¿Me entiendes? Entonces, no hay nada. Solamente que no adoro como ellos. Yo sigo sirviendo a mis mujeres, aún más ahora que antes. Yo sigo ayudando al pobre. Sigo ayudando a la gente. Ayudando a los necesitados. Lo único que no hago es ayudar en iglesias porque ellos mismos me desecharon. Pero yo sigo igual. Yo no he hecho nada. Si a mí los que me sacaron fueron ellos mismos. Pero no me estoy reivindicando. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo? O sea, es la misma iglesia que me desechó. Yo no he dejado nada. Y no... Y era pues al siguiente, en el mismo día del video, así todas cuentan pedazos, yo me fui al altar a danzar y a glorificar su nombre. Yo nunca he dejado al eterno porque no tengo a dónde ir. ¿Qué es la diferencia? Lo adoro diferente que ellos. Ellos adoran de una manera y yo adoro de otra manera. No estoy obligada a adorar como ellos adoran. Yo tengo una intimidad con el eterno y mi intimidad con el eterno es... Por eso se llama intimidad. Es mía. Yo no tengo que hablar como hablan ellas, reírme como se ríen ellos, ni tengo que verme como se ven ellos. Él pesa los espíritus. ¿Me entiendes? El eterno toma tu espíritu y ve lo que hay dentro de ti. No hay nada. Simplemente, la forma como yo adoro y como el estilo del eterno es diferente. Pero hay una cosa que yo te quiero aclarar, Cade. Porque este video es muy importante para mí. Todo el mundo sabía eso. Y así me invitaba. Que son unos mentirosos. Doble moral. Y como la gente quería y ellos lo que necesitaban era gente, me invitaban sin ningún problema. Cuando ellos se sienten que su concilio, su rollo, su religión es atacada, entonces atacan. No, pero es que mira como ella cree, pero es que mira, yo misma le creaba a muchos de ellos los aceites con que ungir en el altar. Codificados. esos que tú ves hoy que la hermanita Diana Vendiola va a terminar en un manicomio. En el manicomio van a terminar ellos porque con tanto, tratando de esconder tantas cosas. Gente que hoy me ataca, calesito, pastores, todo el mundo sabía porque yo nunca lo escondí. No, no puedo ir en esa fecha, me invitaban. No, no puedo ir en esa fecha porque me voy a estudiar Israel. Todo el mundo sabía. Y había, hacerme un aceite que bíblicamente tipifique esto, esto y esto y esto. Y yo se los hacía. Entonces, qué brujería ni qué nada. Eso cuando ellos ven que supuestamente tu fuego se apagó es como que ah, si no, ya empieza el rechazo y todo eso. Es que, es que hay que saber que es fuego. Fuego no es gritería, juego no es brincar, juego no es poner a la gente eufórica. El fuego del eterno, su chequina viene para libertar. Hiciste un evento y pusiste a la gente a brincar y a saltar, saltando, saltando. Cuando ellos salgan de ahí, llevan, la única diferencia es que el demonio que entró con ellos salió sudado y cansado. Pero no hay cambio porque no hay cambio hasta que la presencia del eterno entra y la persona es libre y es su palabra quien lo hace libre. y levanta la mano y eso no te va a hacer libre. Ni te va a hacer libre. Yo veo que un fuego viene, la mega temporada, Dios tiene grandes cosas para ti, tampoco te va a ayudar. Te ayuda la estrategia, te ayuda la palabra cimentada en tu espíritu y para eso no tenemos que hacer tanto rollo. Es simplemente decir la palabra y el eterno actúa como tiene que actúa. Ok, yo creo que más o menos ya me respondiste esta pregunta pero la gente no va a saber esta palabra, ¿verdad? Es un cabanot, ¿verdad? Y es que básicamente es lo que acabas de describir. Pero además de eso, para la gente un cabanot sería algo ¿qué es un cabanot? ¿qué lenguaje es eso? No, lo que pasa es que cabanot cabanot es son palabras cabalísticas y en nuestro idioma acá indígena nosotros que somos de acá de esta parte para nosotros cabala es ocultismo brujería pura pero esa es la palabra nosotros no podemos tomar una palabra porque nosotros no sabemos hebreo entonces nosotros estudiamos Torah cabala y Torah cabala son como si tú y yo dijéramos los códigos ocultos de la palabra cabanot es lo que tú y yo escuchamos en la iglesia evangélica actos proféticos yo he visto a los evangélicos hablando con los billetes yo los he visto comiendo grillos yo los he visto en la mano con con un tarro de leche representando la leche y la miel yo los he visto que el tipo le echa en la cuca de la mujer para que se le salga el espíritu le rocíe le rocía aceite de oliva sale en la cuca bien empolvada y no le dice nada pero una bacheva se va se va a la biblia y agarra las propiedades de una fruta porque en la semilla estaba su género ella tiene un mensaje dentro y agarro la fruta y le digo a la persona vaya tomándose su remedio pero aplíquenle eso al cuerpo con tal sal yo no estoy yéndome a ninguna otra parte me estoy yendo a la palabra si yo voy a explicarles cabanot ni para que se los explico si no lo van a entender porque ellos no quieren entender eso porque están encerrados en su caja pero si yo quisiera decir a ver como que es cabanot acto profético lo que pasa es que no existe acto profético en las raíces hebreas no existe en las raíces hebreas es muy poco lo que se puede interpretar porque son esas interpretaciones los que traen malos entendidos entonces no podemos interpretar por ejemplo cuando tú dices cabanot si yo voy a a interpretar segulot sería remedio eso no tiene sentido ¿me entiendes? entonces si yo quisiera decirle porque tenemos gente que nos escucha que no son judías y que no entienden hebreo entonces podríamos decir que es lo que conocimos en los evangélicos como acto profético y los actos proféticos que nosotros vimos son ganosos mentirosos y no están allí los cabanot si a mí me preguntan que tipifica un kidush yo se lo digo paso por paso donde está en la Biblia el kidush si a mí me preguntan Shabbat y lo que se hace en Shabbat sin salirme de la Biblia le digo donde está con versículos y todo pero si yo le pregunto a uno de estos muéstrame donde se come el grillo o donde se mete el líder espiritual se lava en un agua y te da de tomar esa agua eso no los espanta y cuando tú confrontas esas cosas te dicen no critique el pueblo de Dios o simplemente lo pero lo mío les espanta pero el libro de Oseas dice les enseñé las grandezas de mi Torah y ellos lo vieron como cosa extraña vos sos muy lindo tenés un canal muy hermoso yo no les voy a explicar que es Shabbat te respondo porque yo no les voy porque aunque les explique no lo van a entender porque no lo quieren entender uno un cristiano me dijo a mí en estos días y él tiene la razón me dijo no importa que tú les digas el problema no es lo que estás enseñando te odian a ti y no importa que tú digas ellos siempre van a estar en contra porque el problema no es con lo que enseñan ellos te odian a ti te rechazan a ti y en verdad entonces ¿qué es Kabanot? en un lenguaje que nosotros entendamos y que estamos acostumbrados a escuchar actos proféticos pero eso es un 2% 3% de lo que realmente Kabanot simboliza perdóname que yo te respondo largo pero es que yo soy colombiano no, no, no muy bien gracias bueno muchos dirían que ahora tú estás sin cobertura ¿verdad? so ¿qué es la cobertura? porque hay mucha gente que no que no saben qué es eso ¿qué es la cobertura? ¿por qué es importante tenerla? ¿y cómo hiciste para cortar con la tuya? ¿qué es cobertura? es un invento de ellos eso es un invento que ellos se lo inventaron porque hay que inventar otra cosa la cobertura supuestamente es el que está pendiente de tu ministerio y ora por ti y está el pendiente y dice que una persona que no tiene cobertura está expuesta a que los tartos del oponente en el ministerio le golpeen de esa cobertura tú le das el diezmo de tus diezmos o sea el ministro tiene si tiene la iglesia si tiene tú le das el diezmo de tus diezmos que lo que te llega a ti y de tu ofrenda ya sea de tu iglesia o de ser evangelista lo que sea y esa cobertura se encarga de que es que la verdad no sepa que es la cobertura porque la cobertura es esta es la cobertura que estoy yo entonces él me cubre de los dardos que el oponente me da y él de que se cubre o es que él es de que mete oro ¿me entiende? ¿cómo se llama ese? que le disparan y hace así que no sé que le rebota no sé un héroe no sé no sé tiene poderes no sé nosotros me costó mucho salir de ahí tenía muchos años ahí yo no fui mujer de andar de iglesia en iglesia y no sé por qué no me quedé en mi en mi pasto no sé pasaron muchos años y yo conocí yo me fui relacionando con gente mala me atraía ministros perversos yo estuve rodeada un tiempo de gente que aunque no era religiosa era muy claro con defectos como todo el mundo pero era gente normal ministerio normal con sus defectos con su rollo pero normal y llega un momento Caleb que conozco a este ministerio algunas personas no es mucho pero muchas personas te preguntaban quién era tu cobertura con el tiempo yo conozco a esta gente con la que me relacioné duré muchos años porque a mí no me gusta esta iglesia esta iglesia esta iglesia tuve mi leyes en Colombia me vine a vivir a Estados Unidos en la ciudad que llegué tuve a mi pastor Félix y después del pastor Félix me fui a vivir a Maryland y tuve en Maryland a pastor Carlos Cabrera de allí yo salgo al ministerio viajaba mucho y bueno empecé a apuntar las iglesias y estoy metida en mi ministerio lo lógico es que si me están pidiendo una cobertura para poder seguir trabajando las reglas de la institución es que me regrese donde mi pastor si no me preguntes por qué no sé si es tanto viajar que ahí donde está mi error tanto viajar no sé si me están preguntando por una cobertura hello vete donde tu pastor de donde saliste es a tu ministerio y punto arreglado mi pastor es un hombre de Dios ya está anciano pero ahí está para hoy la brecha entonces hace muchos años que no lo veo pero sé que está bien entonces yo tenía una amistad con él y yo los tomé como cobertura al entrar allí ellos tenían una red de pastores que son cosas nuevas para mí o sea antiguamente no había red de pastores ni había un apóstol no era un pastor y el otro que apuntaba iglesia era un misionero no existía el nombre apóstol entonces empecé en medio de que estoy en él a relacionarme mal esa es mi culpa mi culpa como líder como ministro si me están pidiendo una cobertura las gentes que estoy trabajando que no era todo el mundo eran ciertos pastores quién es su pastor yo me hubiera regresado donde mi pastor pero no sé por qué yo me metí con esta gente cuando yo me meto con ellos al tiempo porque yo viajaba mucho y yo nunca tuve a ese pastor que estuviera pendiente de mis asuntos yo seguía igual solo que cuando por ahí alguien me preguntaba qué era una cobertura yo digo Julano entonces ya me lo quitaba encima entonces cuando yo llego hay muchos problemas empiezo a convivir más con ellos hacían eventos y me invitaban y todo y empiezo a ver que hay muchos conflictos entre la pastora y la cuñada o sea era un ministerio familiar la pastora tenía su familia ahí y la y una que son posiciones de la iglesia moderna y que el escudero y el escudero era cuñada de ella pero también era tesorera y y y y el hijo líder de la alabanza y y y entonces la cuñada tesorera escudero era la esposa del hermano de la pastora pero hay un tito bien rico entonces las veo un conflicto yo soy una mujer de calle hay cosas que no te lo dice el Espíritu Santo hay cosas que te lo dice de donde vengo y todo el mundo y todo el mundo llegaba y arreglarle la situación y profetizaba muy lindo pero yo veía ahí un espíritu de lesbianismo con una relación extremadamente agresiva las dos las dos eran muy celosas pero había una la escudero era más celosa que la pastora y a la pastora le encantaba disfrutaba darle celos y ahí dentro yo vi mucha gente que no es conocida salir porque la escudero no permitía que nadie se le acercara a la pastora eran unos celos muy fuertes pero ella decía que era que el Espíritu Santo le decía porque era su escudero entonces se lo hacía discernir no te voy a hacer este cuento largo pero voy a irme al punto en el los mismos celos como ella era la tesorera sabía muchas cosas de cómo se manejaba el dinero y haz cuenta que hacen esto hacen un préstamo vamos a suponer que van a mover esta pared y el mover esta pared quitar esta pared volverla y extenderla vale 100 mil dólares hacen el préstamo al banco de 700 mil dólares yo no sabía eso y la iglesia quedó en un préstamo de 700 mil dólares pero la pared solo cuesta 100 mil y con el resto se compra una finta entonces la deuda la iglesia queda con una deuda entonces la 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 tipa esta cuando ve que no la tenían ya en cuenta y como que la querían sacar porque ella aspiraba que ella y su esposo quedaran de copastores de la iglesia y la y la pastora ungió fue a su hijo y eso le despertó una rabia a esa señora terrible y yo estoy acostumbrada o sea a mí me enseñaron que el líder no se deja por un pecado y si tú tú sabes que eso yo se los he enseñado a ustedes hay que caer hay que ayudar a levantar entonces para mí hay un problema que vamos a solucionar y yo voy otra vez ahí de María Teresa de Calcuta a querer ayudar la justicia sanada y empiezo a enterarme de todas esas cosas porque ella en su celo ella misma se encargó de irlo expandiendo y empiezo a enterarme de sus cosas íntimas que no necesitaba pero yo trataba de ayudar me traigo a una de ellas la ministro aquí aquí la traje en esa casa profética la ministro la estoy guerreando por mis pastores por mi cobertura y voy con todo ¿no? entonces ella se pone celosa la otra y esta me dice la que estoy ministrando me dice tú también la tienes que ministrar a ella porque es una cosa de las dos yo confronté el lesbianismo nadie había confrontado el lesbianismo ahí llegaba todo tipo de 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 gente famosa a predicar y todo eso ellos no son conocidos pero pero y tenían la platica para traer a la gente y todo entonces llega el asunto llegó a que la escudero siente celos que yo le quiero dar material el dinero a la que decía que era mi pastora entonces comienza la persecución a desagrentarme no tenía nada que decir de mí pero yo sí tenía muchas cosas que no voy a tocar el punto aquí y muchas pruebas que ella misma me había dado pero yo no las iba a mostrar yo ya fue ¿me entiendes? yo no iba a hablar de eso yo simplemente buscaba cómo salir de ahí porque eran muy morales mucho robo alguna me enteré algunas historias de niñas que fueron abusadas dentro del baño por líderes de la iglesia y él hizo que se callaran para que nadie para que no hubiera escándalo dentro de la iglesia y yo sabía que tenía que ir me había quedado ahí años tratando de ayudar parecía que el apóstol fuera yo eso fue lo que yo pensé como que sí pareciera que era yo se cambió la cosa y la carga era muy grande entonces me fui y confronté ustedes son lesbianas y las confronté a las dos yo no me fui a la calle porque aunque nunca me trataron como hija espiritual yo a ellos y como padres porque ellos son muy respetuosos entonces traté pero una vida se ponía celosa y como no tenían nada que decir yo me casé y mi matrimonio nunca fue matrimonio el hombre con el que me casé se quedó en Argentina y yo me quedé en el mismo lugar donde el eterno me plantó yo no pequé yo no corniqué yo no me enteré ocho años después yo todavía estoy en el mismo lugar donde me plantaron ellas empiezan a sacar todas las cosas íntimas de mi esposo el que yo me había casado porque era lo único que tenía en mano y eso pesó cuando ellos llamaban miren no tiene esposo no tiene cobertura se casó y el marido está por allá y ella por acá yo no me volví a casa yo no volví a conseguir pareja nada estoy en mi casa entonces empiezan a sacar eso y la gente los pastores creyeron más los pastores que nos conocían a ambos pero es que no son conocidos pero sí se encargaron de de sacar a mí no me quedó otra porque la persecución estas mujeres se juntan con el ministerio de la ciudad que te dije que habían pedido dinero en mi nombre y estos 12 puntos entonces ahí yo dije no aquí está envuelto pandillas aquí está envuelto lavado de dinero aquí está envuelto robo es mi tiempo de salir pero había otra cosa había un ministerio que yo estaba ayudando de Argentina fui allá y me partió el corazón la pobreza que tenían los pastores el apóstol bien gordo y bien de dinero y la gente pobre y yo le dije pero por qué esto y me dice no porque usted no alcanza Argentina está viviendo un momento muy difícil yo tenía el dinero para comprarme un carro lo había recogido con mucho sacrificio y tomé ese dinero y le dije los voy a traer y hablé con los pastores de aquí que todavía había comunicación y les dije que por favor los apoyaran y que los mandaran a las iglesias de la red y lo que yo recogiera era para los pastores pobres estos pastores de Argentina eran apóstoles del esposo del hombre con el que yo me casé que también eran muy pobres entonces esta gente de Argentina llega recoge el dinero perdón les compro el boleto y todo llegan tarde al aeropuerto pierden el boleto tuvimos que comprar otros boletos yo no sé si tú sabes que los boletos de Argentina son carísimos el dinero que tenía para mi carro se gastó pero listo es para el ETER cuando llegan aquí recogen el dinero y se van y se lo gastan para ellos y no llegaron la gente pobre a los pastores que era para quien yo la había yo me enrosqué me enojé y confronté entonces ellos se unen con estos entonces era como una bolita llegan allá y como ya está la difamación y todo en su fuerza los pastores de allá le creyeron todo lo que éste dijo de mí si te das cuenta toda la historia es un sistema como que o sea no soy yo o sea si tú crees Caleb que si ellos hubieran tenido algo en contra mía no lo sacan en video claro rápido no necesitan agarrar cosas que yo había dicho en facebook en un mar ¿qué hacen? esta es ella y ella hace esto y ella hace no colocaron cositas que yo dije en un video y encima me difamaron porque no había pruebas como las tengo yo de 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 cosas contundentes ¿por qué me hackean las cuentas? es esta gente de aquí primero por los archivos que tenía yo de gente muy grande dentro de los ministerios y porque ellos tenían miedo la cobertura tenía miedo que yo sacara lo que una de las de las pastoras me entregó en su enojo pero yo no lo iba a sacar sino que el miedo el miedo te predica yo no lo iba a sacar yo iba a irme en silencio y se los dije ya fue yo me voy pero no les era suficiente que me vuelva sino que desaparecer esta gente de Argentina se come el dinero se lo gasta pero para que los pastores de allá no se dieran cuenta que o si yo decía lo que había pasado con el dinero me difamaron es por eso los videos yo tengo pruebas y cosas de gente que me dijo le pagaron para que hiciera las cosas para que hicieran videos y era importante que yo perdiera la credibilidad yo estuve muy mal porque vos no podés decir por qué no demandaste si dañaron tu imagen la imagen de una persona pública yo no tenía la salud mental me habían pasado tantas cosas durante los últimos años ahí no yo no tenía la salud mental ni para ni para dependerme además era la palabra de una mujer prostituta que la misma gente decía cuando salió el video nunca se convirtió nunca a ver quién me iba a hacer era lo que es era es más era recibir más heridas salgo de allí muy herida como yo nunca creí en cobertura yo creo en paternidad espiritual yo creo que existe un padre espiritual y una madre espiritual que es la raíz de cuando uno dice rabino rabino es maestro pero tiene una raíz en el que creo que tipifica padre porque el padre espiritualmente hablando es quien nos ayuda a nacer de nuevo a través de la enseñanza de la palabra y ima tiene una raíz en hebreo que tipifica madre ima en hebreo es lo que le dicen a Sara madre de generaciones o madre de la Torah entonces cuando salgo de allí vuelta a pedazos quien me recoge los pedacitos son unos ancianos en Israel donde yo iba a estudiar pero que yo simplemente los tenía como maestro y si necesitaba un consejo o algo entonces yo me quedé ahí algún día tendré uno aquí sí pero no tan ropes me me voy a tomar el tiempo de buscar de tener un padre espiritual que valore porque yo soy muy linda hija espiritual a mí me enseñaron honrar a mis padres espirituales y ellos no pueden decir nunca Diana no estuvo atenta Caleb yo hasta el final sabiendo que eran lesbianas sabiendo el desorden moral que hay allí yo me quedé hasta el final yo sabía que había ahí me quedé ayudando y apoyando porque yo quería ayudar a sacarlos de ahí entonces ¿quién es mi líder espiritual ahora? se llama Abraham Benjaim y él es mi padre espiritual y de ahí se desprenden otros maestros donde él mismo me envía ¿me entiendes? él mismo me dice pulano te va a dar tal clase y es tu aunque nosotros hablamos el mismo idioma nos comunicamos todos los días y está muy pendiente de mis asuntos tengo un intérprete y él está pendiente todo el tiempo de mis asuntos el único día que no hablamos es en Shabbat en Sábado pero todos los días el viejito tiene que saber algo de mí ahora voy a conseguir uno acá en español que esté aquí sí pero no me duda yo tengo un padre espiritual no es que estoy sin cabeza como la gente piensa simplemente que el que tengo ahorita no es evangélico es un maestro de Torah que me enseña a crecer a ser íntegra y amar al eterno como se tiene que amar y tú piensas que porque todo el mundo piensa que es necesario tú ya dijiste que es un invento ¿verdad? cobertura sí 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 pero tú sí piensas que es importante para un ministro por decirlo así tener a alguien que esté ahí que siempre los esté ayudando porque yo veo y he hablado con muchas personas que ven que las personas están saliendo de las inglesias a montón sí la gente ya es como que especialmente hay una generación nueva que es como que please ya 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 no queremos nada de eso yo lo sé pero la misma vez no pueden perder el sentido de lo que tú sabes tú sí piensas que para esta gente una nueva generación que se va a levantar todavía para ellos es importante buscar de parte del eterno alguien que los ayude que los encamine ¿verdad? lo que pasa es que en hebreo nos llamamos aprendices no terminamos de aprender nunca y se necesita un maestro se necesita un mentor se necesita un padre espiritual pero un padre una persona que te consiga solamente para tus diezmos es un padre estoy metido en tu lío estoy ¿qué hubo? ¿qué pasó? afino ¿me entiende? y otro viene afinándome a mí entonces este afina este y este afina este y todos somos aprendices y todos estamos creciendo no un tipo que no tiene a nadie se hace apóstol y tiene todo ese cochinero allá guardado y es apóstol y nadie aconseja y entre ellos se rascan las pulgas no un mentor yo te voy a decir una cosa Jale yo no sé qué hubiera sido de mí si el eterno no pone mis maestros en el camino a saber yo dónde estaba ahorita o sea para mí fue fundamental la oración de mis rabinos fundamental o sea cuando yo pase esos turnos en el oscuro si el viejito Abraham no está ahí yo no hubiera sabido cómo salgo de aquí sí sí tenemos al eterno pero el mentor es muy importante con quién te descargas si es que el ministerio es pesado tú lo sabes el ministerio es una carga muy pesada y con quién te vas a descargar o es que tú no tienes peso tú eres que superman yo he contado esto muchas veces pero eso siempre ha sido parte de mi vida porque lo de la persona de un ser humano nosotros siempre o sea no podemos yo no te puedo pasar a ti y decir no tengo a Dios no te necesito a ti exacto porque la manera en que él se reveló a mi vida fue que él me habló en voz audible verdad yo una noche oré manda ángeles y limpia este lugar porque he hecho brujería me he acostado con muchas mujeres he hecho mucha droga limpia este cuarto verdad y me quedo dormido y cuando me despierto estoy al revés en la cama y escucho una voz audible que entra y me dice antes que te mande ángeles te mando humanos y me manda un corriente por el cuerpo que brinco en la cama y caigo y tengo los ojos cerrados y tengo una visión de usted y de los otros personas que estaban en la iglesia durante ese tiempo que se me que me viene en visión en ese momento yo le pedí manda ángeles y él es como que ya te los mandé ahí están y no y y es que necesitamos un mentor es que ese es el problema que tenemos hoy como iglesia evangélica el problema de la iglesia evangélica es que un montón de gente sin llamado y te buscas una cobertura y no y es que el otro de la cobertura también tampoco tiene llamado y el otro no tiene llamado entonces esto abrió puertas para que entren violadores asesinos me entiende delincuencia todo tipo de delincuente ¿por qué? porque se necesita nos urge nos urge un Elías nos urge el Elías nos urge para que le ponga orden al altar porque si amamos a la institución evangélica como institución porque los evangélicos no quieren escuchar eso no son una institución ¿me entiendes? la institución evangélica se necesita un Elías y ese Elías tiene que ser un hombre con credibilidad porque es que el problema es que todos se guardan secretos entonces este no se quiere meter con el de la esquina porque este también tiene secretos entonces yo te guardo tú me guardas nosotros nos guardamos todos nos guardamos y que esto todo el mundo se guarde entonces se necesita el mentor el mentor ve de donde uno no ve por ejemplo yo me siento hablar con Abraham y Abraham me dice pero mira Bacheva tal cosa y tal cosa y tal cosa él lo ve desde otra perspectiva y eso a mí me ayuda porque muchas veces tú en el problema tú te estás viendo interno ¿verdad? pero ¿pero qué es lo que pasa? el mentor Dios lo usa para que mire desde otra perspectiva pero es que hay coberturas que tú nunca me la ves yo no te puedo decir un día que yo me haya sentado y me aconsejó no cuando yo me equivoqué casando yo me equivoqué y venía de equivocación en equivocaciones y cuando yo 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 me me equivoqué y yo fui quien fui y llevaba una ofrenda pidiendo pidiendo al Eterno que me perdonara por yo haberme casado correctamente y este aunque mi matrimonio nunca fue matrimonio no hubo nada yo 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 sentía que que yo había ofendido el ministerio de mi pastor yo 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 soy muy a ver Kale como yo te digo así como vos me ves vos me ves y cuando la gente pero yo soy una persona que en esa área Kale yo soy muy leal no es que para mí esas cosas son muy serias muy serias y yo fui y llevaba una ofrenda de paz porque yo practico las raíces hebreas en todo su esplendor con su símbolo llevaba una ofrenda de paz y le dije que orara por mí y todo eso yo fui yo quien tomó un avión y me fui para allá yo pasé todo ese trago sola el padre espiritual Kale el padre espiritual a ver si se te cae tu hija se te cayó tu hijita bache se te cayó ¿qué haces vos? lo arrojó ¿qué te pasó? ¿verdad? no yo me caí y me levantaba entonces cuando dicen que ya yo no tengo yo tengo ahora quien me cuida en los cielos pero tengo una persona física como yo nunca la había tenido para mí ellos son mis papás me han visto desbastada cálida vuelta a pedazos y ahí han estado para levantarme para aconsejarme para sacudirme me han regañado me han me duro eran duro pero lo que pasa es que en las raíces hebreas es diferente porque los estudios de ellos te estudian tu personalidad por eso yo llevo el nombre de bacheva porque bacheva tiene particularidades de mi personalidad entonces el nombre representa quien lo quien lo porta entonces ellos tienen una manera de entenderte tu reacción es completamente diferente que aquí no lo hay nosotros no manejamos eso nosotros oramos a ver si uno ni ora entonces para los que dicen no, no tiene cobertura yo tengo ahorita yo no tengo cobertura porque nunca creí en eso pero tengo un padre espiritual con respecto a mis otros papás que los amo y que han sido que fueron lindos conmigo Abraham es otra cosa ¿me entiendes? Abraham es un hombre entregado temeroso Abraham yo llego a Israel paga mi comida paga mi autobús yo le digo no yo te lo tengo que pagar no algo completamente diferente a lo que vive aquí ¿me entiendes? yo si tengo yo tengo un padre espiritual y tengo mentores y yo creo que eso es suficiente ok tú has visto la telaraña ahora de la iglesia evangélica tú ¿tú piensas que tienes remedio? ¿qué tú le dirías a alguien que se encuentra en ese ambiente que ya reconoce que algo está mal ¿esto tiene arreglo o qué? no sé es que se necesita un líder y se necesita un líder que inspire respeto porque hay líderes pero entre los pastores no se respetan o sea ellos dicen el pastor culerito pero no hay ese respeto de vamos vamos a que este tome de orden o sea como cualquier institución un orden no hay una cabeza son cabecitas y nadie quiere ser indio todo el mundo quiere ser cacique y ahí es donde se ha dado entrada a tanta cosa Caleb ahí hay gente muy linda ahí hay gente linda una de las cosas que más me dolió a mí cuando me hicieron ese video porque yo no quería salir así de la iglesia evangélica yo quería salir calladita y una de las cosas que más me dolió a mí es ese tipo de gente que quizás no sean muy profundos pero al menos no están haciéndole dar mal a la ley pero ahora aún más gente haciéndole daño a la ley ellos están haciendo más ruido que los que los que no le hacen daño no hay día que en YouTube no salga una burla para la institución evangélica ¿me entiendes? ¿tiene arreglo? no lo sé ahí sí te voy a responder como dijo Ezequiel no lo sé solo tú Hashem lo sabes pero si hay arreglo es una sacudida porque hay un dicho aquí en el mundo donde yo estoy hay un dicho que dice cuando el barco se está hundiendo las primeras en escapar son las ratas se necesita sacudir y esas ratas van a tener que salir huyendo porque hay gente que tiene solamente un defecto son lindos en el terror pero tienen un defecto su silencio porque su silencio los hace partícipes pero es gente buena hay congregaciones que para mí era un deleite ir ¿me entiendes lo que te digo? yo no te podría decir si tiene arreglo porque para el eterno no hay nada imposible no sé esa esa pregunta no te la voy a responder porque no sé ok perfecto ok como comentaste ahorita si tú te habieras quedado callada tú quizás estuvieras viajando por todo el mundo en todos los altares serías tú sabes la bomba ¿verdad? muchos pensarían que tú dejaste el llamado dejaste tu llamado oficial ¿verdad? el eterno tu llamado ¿a qué te dedicas hoy? yo yo sigo sirviendo al eterno porque el llamado no se ejerce en determinado lugar es más mi llamado siempre fue con gente de la calle que fue de donde el eterno me trajo yo me dedico a los negocios vendo joyería piedras preciosas perlas esmeraldas tengo cuatro tiendas una se encarga de todo lo que es joyería perlas piedras preciosas especialmente nuestra especialidad es esmeralda montadas como decimos nosotros en plata mil y este y oro y tengo una tienda que es de ropa estamos ahorita incursionando en fajas para la mujer zapatos y carteras tengo otra tienda que es judaica libros judíos y tengo otra que son esencias propéticas aceites ungüentos los preparamos de frutas naturales y me dedico a todo lo que es el trabajo de 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 ahí tomo mi sustento vivo yo mis hijos y las mujeres prostitutas y a la gente que ayuda vinimos de ese dinero y este eh sigo predicando la palabra pero eh estoy más dedicada a los negocios que 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 aprender a viajar o predicar la palabra estoy feliz estoy feliz estoy contenta estoy plena eh cada vez me siento más sanita eh Dios ha ido sanando mis heridas y y dedico mi vida a ayudar a los más necesitados al pobre a los necesitados eh mi conciencia no me acusa siento que el eterno está contento y el sabe que mi cuerpo mi alma mi vida todo lo que soy le pertenece yo estoy aquí porque fue lo que donde quedé rodando el golpe cae aquí pero el sabe que donde el me ponga yo lo hago sin importarme donde me tenga que poner yo voy a servirle hasta ahora me tiene sirviendo desde mi aposento en mi casita y yo soy feliz estoy contenta y estoy complacida no he dejado nada conozco conozco los ministerios ¿me entiendes? ¿me entiendes? y sé el teatro que muere posiblemente algo lindo yo no los conozco todos pero no envidio nada de eso mi rabino enseña dice está contento con lo que tenéis dice y mi rabino enseña algo que dice el punto aquí no es cuán grande es tu ministerio y cuán famoso eres el punto aquí es que estés en el lugar que el eterno te dice que tienes que estar si yo estoy trabajando desde acá desde mi casa a través de un teléfono es ahí donde el eterno me tiene y por ese oficio es que yo tengo que responder hacer otras cosas más no me interesa porque Dios no me tiene ahí y me pongo a hacer cosas que Dios no me mandó a hacer me va a volver a pasar lo que me acaba de hacer ok bueno mis preguntas acabaron ahí muy bien yo te quiero dar la palabra final si hay algo que quieres decir si hay algo que algo que quieres proyectar al al a las redes al mundo no tenía muchas ganas de de poder contarles lo que realmente sucedió si hubiera sido por mí yo nunca hubiera dejado la iglesia evangélica no me estoy reivindicando no es que voy a regresar no es que estoy ahí no es que que me estoy prostituyendo no yo sigo en el mismo lugar quiero que sepa que no odio a ninguna institución no soy su enemiga pienso que el amor por la institución fue lo que me llevó a a a confrontar las cosas incorrectas que vi nada gracias por los años que estuve allí gracias por la oportunidad que me dieron en cada altar de poder contar mi testimonio de ser los lugares las plataformas en las que yo me encontraba con las mujeres a las que el eterno me envió a llevarles un mensaje no tengo nada personal por usted por su ministerio enseño las estudio la palabra desde las raíces hebreas y algunas cosas pueden chocar pero pero nada simplemente agradecerles el tiempo que el eterno me permitió estar ahí algunos de ustedes los conocí y me llevé de ustedes un lindo recuerdo no le odio no practico la brujería ni le echo brujería simplemente hay gente que piensa y cree de una manera diferente a la suya y es respetable nada no tengo nada en calesito en contra simplemente darle las gracias porque uno entiende que para donde uno va a su propósito muchas veces tiene que pasar por este tipo de caminos y yo tenía que pasar por ahí yo en estos días pensaba si aquel anciano que me saca de aquella habitación donde yo estaba con aquel hombre prostituyéndome me hubiera dicho busca Yeshua quien me hubiera dicho quien me hubiera dicho quien me hubiera dicho quien era Yeshua usted conoce a Yeshua que verdad pero yo tenía que pasar por ahí y y y pasé no quise salir de allí como salí me hubiera gustado salir de una manera distinta pero no se pudo simplemente gracias mil gracias por todo lo que vivía ahí por las enseñanzas buenas y malas todas me las he llevado en el corazón y nada lo único que tengo en mi corazón por ustedes es agradecimiento y y un aprendizaje marcado en el alma que me va a servir toda la vida para poder seguir creciendo en este doloroso pero hermoso camino que nos lleva a la libertad y a encontrarnos por la eternidad con el Dios todopoderoso y verdadero el Dios de la Biblia el que murió en el madero por mis pecados y al cual le pertenezco y si mil gracias a todos aquellos que me encontré en este camino y con los que aprendí tanto eso es lo único que tengo para decir no tengo más nada que decir muchas gracias gracias por estar aquí conmigo la oportunidad de hablar estas cosas aquí este es mi canal esta es mi mamá muchas gracias por estar con nosotros aquí este programa se llama hablando claro con Caleb donde aquí tratamos de hablar al punto si tú me ves a mí hablar o a mi esposa hablar o a la persona que tenga aquí yo les quiero empujar a llegar al punto y hablar claro durante este tiempo no tenemos no tenemos tiempo para estar dando vueltas vamos a llegar al punto vamos a crecer y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en el próximo video muy pronto Shalom 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 Shalom